buen día gente de mi canal bueno llegó el turno de la xr 125 con estética de 150 por si alguno se cree que es una 150 no 125 2012 varillero así que vamos a hacer la prueba de velocidad final de esta moto y de 0 a 60 y 0 a 80 porque a 100 kilómetros reales no va a llegar si va a llegar de tablero pero no reales bueno me subo a la moto y arrancamos con la velocidad máxima de esta xr 125 esta es la ruta más tranquila y está como siempre terriblemente transitada ah 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 Gracias por ver el video. 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 No sé si lo llegan a apreciar en la última parte del video, que empezó a bajar la velocidad, es cuando tiré la quinta. O sea que la máxima la logré en cuarta. Igualmente les voy a estar dejando por acá arriba también los datos que me olvidé de piloto, del tiempo. Tenemos un viento de 9 kilómetros cruzado, tampoco es mucho. Ahí les voy a dejar también todos los datos. Así que bueno, ahora sí vamos a hacer el 0 a 60 y 0 a 80. Bueno, así ya. Vamos. 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 Todo de unas cuantas tiradas. Ahí tengo los valores, que le dejo una plaquita. Los vamos a comparar con los de la Honda Storm, que es el mismo motor. 0125, obviamente diferente relación, pero el mismo torque y vueltas del motor y potencia máxima está parejo, es igual. Bueno gente, no mucho más Cierro este video, espero les haya gustado Y como siempre les digo, es una velocidad totalmente real Con el peso declarado, de lo que peso yo Con el viento que hay Con las temperaturas que les dejo siempre en la plaquita Obviamente si buscamos un viento a favor De 30 km por hora, la moto va a andar muchísimo más Esto es lo real Sin viento, sin mentirle a nadie Lo real, lo que funciona La velocidad máxima de la moto en condiciones normales Espero les haya gustado mi video Se suscriban y me dejen los comentarios en mi canal Muchas gracias por mirar mis videos